Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión 4.0 usando MySQL creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en lo que correspondía a nuestra tabla y nuestras funciones que eran el procedimiento almacenado y la función. El ejemplo de función, entonces aquí en la tabla empleados, vamos a irnos acá a la parte de diseño y vamos a añadirle acá abajo, después de teléfono podemos darle un Insert Field o vamos a borrarlo acá, sí, antes de activo, Insert Field y vamos a colocarle, y vamos a colocarle correo, char 40, guardamos, y bueno, nos vamos acá y vemos que aquí no tenemos ningún correo, pero podemos poner Javier arroba gmail.com y esto mismo lo hacemos para MyLena. Con esto nos ahorramos unas instrucciones update, MyLena. Ok, guardamos y vemos que entonces tenemos el nuevo campo correo. Bueno, lógicamente ya el backup que hicimos, ya entonces cambia, ok. Tenemos que hacer un nuevo backup por ese cambio que hicimos allí y también por la misma data. Pero seguimos avanzando y vamos ahora a la página de MySQL para ubicar el conector entre la base de datos MySQL y la aplicación en Visual Studio, en este caso con C Sharp. Muy bien, entonces nos vamos a ir aquí donde dice descargas, nos vamos aquí donde dice MySQL Connectors. De todas maneras, de todas maneras, como siempre te voy a suministrar este archivo, nos vamos acá a Conector Slash Net para que no tengas necesidad de descargarlo y para que tengas el mismo archivo que estoy utilizando en el video. Aquí tenemos, le puedes dar Download, luego que le dejas Download, te puedes autenticar o puedes crear una cuenta en Oracle. Si ya la tienes, te puedes conectar. Si no, te puedes registrar o pasarlo directamente por alto y él va a comenzar a descargar. Yo la tengo acá, en una carpetita que vas a abrir. Si has seguido los otros cursos de ASP.NET, yo la llame ASP.NET más SQL. Entonces lo que hacemos es que procedemos a instalarla. Doble clic. Ejecutamos. Y este es el conector para .NET. Vamos a ponerle acá la completa. Le damos a instalar. Y esperamos un momento que comience la instalación. Acá me sale que si desea permitir que este programa instale el software en el equipo. Vamos a ponerle que sí. Y estamos listos. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a crear nuestro proyecto en Visual Studio. Nos vamos al Visual Studio 2010. Vámonos aquí a donde dice File, New, Project. Ok, aquí como estoy trabajando con una aplicación paralelamente con Visual Basic, cierro acá Visual Basic. Me voy a Visual C. Le digo que es una aplicación web. ASP.NET Web Application. Entonces cambio aquí la carpeta. Acá sería entonces ASP.NET MySQL. Le digo seleccionar carpeta. Ya la tengo acá. Y aquí le digo al proyecto ASP.NET con MySQL. Le damos OK. OK. Él crea acá un default propio. Como ya lo debe saber. Vamos entonces a pasar a hacer lo siguiente. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es eliminar el default. Nos creamos un web form nuevo. Un web form que se va a llamar default. Le doy a añadir. Y aquí lo tengo. Este va a ser nuestro default con el que vamos a trabajar. OK. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a añadir una referencia. Nos vamos acá a .NET. Y aquí vemos que con la instalación que le colocamos. Él automáticamente puso a MySQL.Data. Este es un archivo DLL. Ahí está un archivo DLL. Y bueno, lo que hago es que lo selecciono y le digo OK. Y aquí tengo a MySQL.Data. Ya luego puedo comenzar a trabajar con el MySQL. MySQL desde Visual Studio. Vamos a dejar aquí, por último, para cerrar este video, lo que es la tablita que vamos a utilizar. Entresado en la tablita, table. Y aquí le vamos a colocar un width que lo vamos a colocar en 50%. 50%. Cerramos aquí y ahí tenemos la tablita. Ahora, aquí vamos a tener unos TR y unos TD. Aquí iría un TD. Para la leyenda, dos columnas y otro TD. Tengo que seleccionar, copio y pego. Ahora, esto es la primera de nombres. No vamos a colocar el código. Sin un nombre, apellido, dirección, teléfono y correo. 5. Serían 6 con el botoncito. Vamos entonces. Control C. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Aquí en este TD. En el último, si ven, no estamos, no es el último. Aquí el último. En el último vamos a eliminar acá y nos vamos a los controles estándar. Vamos a colocar un control button. Lo arrastramos hacia acá. Lo vamos a llamar btn guardar. Y el texto va a ser guardar. Control S. Lo tenemos listo allí. Bien, entonces, ya a partir del próximo video, iremos colocando lo que son las... Vamos a ver cómo está quedando acá en el diseño. Exactamente. Esto era lo que quería, ¿ve? En uno vamos a colocar los label y en otro vamos a colocar los textbox. Y vamos a colocarle sus respectivos nombres. Lo comenzaremos a ver a partir del video número 4 de este curso. Un abrazo y hasta entonces.